Bueno, caso FIFA 8, ustedes conocen, ¿verdad? Sí, a grandes rasgos. Juan Ángel Laput. ¿Esta persona de Estados Unidos? Sí. Tenemos una nota, habló su hermana. Su estado de salud no es el ideal, perdió la vista de un ojo, se cayó, tuvo una fractura de costilla. Lo que están solicitando es que él pueda cumplir la condena aquí en nuestro país. Pero bueno, las autoridades de Estados Unidos se mantienen firmes. Entonces, 2024 sería la fecha en que él terminaría de cumplir su condena. Y después, claro, sería deportado. El tema es en las condiciones físicas en las que él está allá, es lo que plantea su familia y su entorno cercano. ¿Quieren escuchar la nota? Vamos, ahora vamos. Vale, escuchemos. ¿Hace cuánto tiempo él viene sufriendo estos problemas? Y él ya hace más de dos años. En realidad, después del COVID del 2021, él comenzó, un tiempo después empezó a sentir molestia en el ojo derecho. Y después de eso, cuando le llevaron, creo que no sé si fue seis meses, ocho meses después, a un oculista, ahí él ya tenía cataratas. Y ahí ya tenía la legión que se tenía que operar. O sea, la prescripción de la orden de operación está ya hace mucho tiempo, sin embargo, hasta ahora no se ejecuta. Sí, así es. Tengo entendido también, señora, que él sufrió, a consecuencia de eso de un mareo, una caída. Sí, porque se marea, sufrió una caída, se cayó, se rompió una costilla y se fisuró una vértebra. ¿Esta es la segunda vez que se realiza esta solicitud? Es correcto. Esta es la segunda vez que pedimos el tratado. ¿La primera fue en el 2021? La primera fue, en realidad, él pide en el 2020, empieza los trámites, y en el 2021, en enero del 2021, le niegan. Entonces se cuenta desde el día que le niegan, dos años para que el preso pida. El país podía pedir, pero el preso no. Entonces, él pidió en el 2023, enero del 2023. Paraguay ya pidió antes. Juan Ángel, entre otras cosas, nosotros estamos pidiendo, él en realidad pidió de allá hacerse una colonoscopía porque él había tenido pólipos, y bueno, eso tampoco le concedieron, como para prevención del cáncer de colon, ¿verdad? Una endoscopía también, tiene a veces fuertes dolores de estómago, y eso tampoco. O sea, lo más urgente en realidad en este momento para nosotros es la operación de las cataratas, que él pueda ver de ese lado derecho. Y bueno, después yo creo que tendrá que hacerse del lado izquierdo también, porque está avanzando muy rápidamente. Pero del derecho no hay más nada. Eso es lo más urgente. Las otras cosas, por supuesto, nos gustaría que le hagan también, ¿verdad? Porque vos sabés que la análisis de sangre no es suficiente para hacer prevenciones. Bueno, precisamente sobre este tema, hay un documento para compartir con ustedes, una propuesta del senador Baqueta, que se va a elevar a la plenaria del Congreso. Dice declaración número, todavía no está, porque esto se va a estudiar, por la cual la Honorable Cámara de Senadores exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a arbitrar los mecanismos necesarios en defensa de los derechos humanos, a fin de permitir que el compatriota Juan Ángel Naput Barreto, privado de su libertad, pueda someterse a una cirugía de carácter urgente. Declara exhortar al gobierno de los Estados Unidos a arbitrar los mecanismos necesarios en defensa. Bueno, lo mismo que decía justamente. Artículo 2, comunicar a quienes corresponda y cumplida archivada. Esto va a presentar el senador Baqueta en la plenaria y bueno, de esta manera que el Congreso pueda, a través de la Maja de Estados Unidos, llegar a las autoridades judiciales del país del norte.